Así se dice, es presentado por Hodges University. Y continuamos con la revisión semanal de los verbos y expresiones gracias a la contribución de Hodges University que le ofrecen clases de ESL o de inglés como segundo idioma. Vamos a revisar el listado de los verbos seleccionados para esta semana para que la próxima vez que usted los escuche sepa muy bien de lo que le están hablando. El primer verbo de la clase de Así se dice de esta semana lo usamos cuando practicamos un deporte con frecuencia. Practicamos un deporte en general. En este caso el deporte es nadar que en inglés se dice swim. El verbo swim en inglés traduce nadar en español. Vamos al ejemplo. El ejemplo dice así. I swim a mile every day. Yo nado una milla todos los días. I swim a mile every day. Yo nado una milla todos los días. El verbo en inglés es swim y traduce en español nadar. El siguiente verbo lo usamos en algunas ocasiones cuando queremos hacer una compra o una venta. El verbo en inglés es sell. Es un verbo que hemos escuchado mucho en los últimos meses. Sell, vender. Sell traduce vender. En el segundo ejemplo tenemos el siguiente ejemplo. It's not a good time to sell our house. Una expresión que hemos escuchado con frecuencia en los últimos meses. It's not a good time to sell our house. No es un buen momento de vender nuestra casa. It's not a good time to sell our house. No es un buen momento de vender nuestra casa. El verbo entonces es sell y traduce vender. El próximo verbo de la clase de Así se dice esta semana es take, que significa tomar. Take, tomar. En el ejemplo lo utilizamos de la siguiente forma. She took her baby in her arms to calm him down. Ella tomó a su bebé en los brazos para calmarlo. She took her baby in her arms to calm him down. Ella tomó a su bebé en los brazos para calmarlo. El verbo está en presente en el ejemplo que le dimos que es take, que significa tomar. Pero la conjugación al pasado, en ese caso, era she took. Took sería tomó. El otro verbo de la clase lo usamos cuando estamos en una conversación y queremos entender lo que pasa. O entender una situación en general. El verbo understand significa entender. Understand significa entender. Understand, entender. Veamos al ejemplo, understand. O sea, ¿entendió? I don't understand what are you talking about. No entiendo de lo que estás hablando. I don't understand what you are talking about. A lo mejor cuando estamos en una conversación y hablan tan rápido inglés que no entendemos lo que están diciendo. We don't understand. Lo podemos decir eso. I don't understand what are you talking about. No entiendo de lo que estás hablando. También en la clase semanal de esta semana queremos continuar con otras expresiones. Esta es wet. Wet que significa mojar. Wet, mojar. Pero se puede utilizar en función de la frase. Vamos a ver el ejemplo para que lo tenga más claro. Watch out the floor is wet. Cuidado, el piso está mojado. Watch out the floor is wet. Cuidado, el piso está mojado. Así que wet, mojar. Y en este caso está utilizado dentro de la frase que decía, watch out the floor is wet. ¿Se dio cuenta? Es muy sencillo hablar inglés. Y usted puede lograrlo en tiempo récord. Eso sí, en Hodges University. En cualquiera de sus tres centros. Ya sea en Naples, en Fort Myers o en Imocali. Para mayor información usted puede comunicarse con Hodges University al 239-482-0019. También puede visitar www.hages.edu. El aprendizaje de inglés es simple. Eso sí, gracias a la ayuda profesional que ofrece Hodges University. Recuerde que en Imocali tienen horario nocturno de lunes a viernes. Usted puede encontrar más información a través de nuestro sitio en internet. Allí usted podrá observar de nuevo la clase de hoy y practicar más junto a nosotros. www.delatinos.tv Tu punto de partida para estar bien informado y también para aprender inglés. ¿Entendió usted? ¿Le estoy preguntando? Así que esta ha sido la clase de Así se dice en la jornada de hoy. Esperamos que usted haya aprendido bastante con nosotros.